Está muy activo el ministro Lainez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia. Intervino en esto de los fideicomisos, para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial. Y también intervino ayer en lo de los vapeadores, se está bateando arriba de 300. Lo de los fideicomisos, yo lo dije al principio, celebré que la presidenta, la señora licenciada Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco. Lo celebré, pero al mismo tiempo empecé a notar que había inconformidad por lo que había decidido. Y a los pocos días un amparo, y luego otro. Y ahora ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta originalmente. Me envió un oficio, está por escrito. Incluso hasta los representantes del Congreso se sumaron y estaban de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.